Y la última pregunta y no sé si te pongo un aprieto, hay un murciano que está siendo víctima bajo mi punto de vista de una cacería mediática sin precedentes de este país por un asunto estrictamente personal, un murciano que yo sé que conoce bien, que conoce su profesionalidad y una persona que ha dado mucho a Murcia, de hecho se está utilizando un spot que él grabó a favor de Murcia, a favor de la belleza de Murcia para descontextualizarlo, tergiversarlo y atacarle a él como si fuese algo malo promocionar una región tan bella como Murcia. ¿Usted qué mensaje le trasladaría a ese ciudadano murciano que está sufriendo? Y me refiero a mi amigo Alfonso Merlos. Pues mira Javier, yo no voy a opinar de la vida privada ni personal de nadie porque es precisamente eso, su vida privada y su vida personal. Yo lo que conozco de Alfonso es su profesionalidad y yo lo conozco por eso. Y cada vez que he tenido la oportunidad de comprobar y de ver su trabajo, puedo decir que es un gran profesional, un gran profesional del periodismo en el que tenemos la fortuna y la suerte en la región de Murcia, pues de que sea vecino nuestro. Y eso es lo que te puedo decir de Alfonso, que es un gran profesional, es lo que yo he visto en su trabajo y que siempre que ha tenido la oportunidad, y yo se lo agradezco como presidente de la región de Murcia, ha defendido esta tierra. Siempre ha hablado bien de la región de Murcia, siempre nos ha defendido, siempre ha vendido las bondades de esta región y eso también es de agradecer. Y quien piense o denoste a alguien por defender a la región de Murcia, sin duda se está definiendo y sin duda se está calificando por sí solo. Pues muchísimas gracias presidente de la querida región de Murcia, ya sabes que esta alarma tiene muchos seguidores murcianos y esperemos que sea su casa y que este verano podamos vernos allí con ese ofrecimiento que me ha hecho para tomar lo que usted necesite en el mar menor, que sin duda es un mar precioso y donde hay sobre todo Murcia es buena gente, innovación tecnológica, emprendimiento y es una imagen que otras comunidades autónomas gobernadas por el PSOE a veces tratan de dar una imagen diferente a la realidad, solo hay que ir a Murcia, pisar y preguntar por ejemplo en Estados Unidos o en Miami, quién es el mejor ahora mismo arquitecto de Miami, que es un señor que se llama Manuel Clavel y es murciano. ¡Gracias!